Ahora el deporte con José Ángel Ayala. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Treinta y cinco minutos sobre las siete. Tiempo para analizar el deporte en la comarca de Lorca. Tiempo durante los próximos veinte minutos para explicar, para dar a conocer lo que ha dado de sí este pasado fin de semana, sobre todo en materia futbolística. Hemos escuchado en la primera edición Deportes Copelorca a uno de los protagonistas de ese partido, Cádiz 4, Lorca Atlético 1, como es el caso del joven José Luis Olivares Sele, que nos ha explicado lo que supuso para él jugar en un estadio como el Ramón de Carranza y las sensaciones que dejaron los de Galeana, que a pesar de la derrota hicieron un buen partido en la tacita de plata. El conjunto blanca azul ya durante la semana comenzará a preparar otro partidazo, otra final que tienen por delante, como es la que jugarán el domingo cinco y media de la tarde en el estadio Artes Carrasco ante el Villanovense. Dos partidos tienen los de Galeana por delante ante el Villanovense y ante el equipo de la Unión que van a dirimir lo que resultará al final de temporada si los deberes están hechos, si no están hechos o si el equipo es merecedor de quedarse un año más en segunda división B. Necesita seis puntos de los nueve últimos, necesita por lo tanto ganar al Villanovense y también a la Unión. Hablaremos, escucharemos protagonistas de ese partido, como es el caso de la rueda de prensa llevada a cabo por José González, técnico del Cádiz y de Galeana, técnico del Lorca Atlético. Y ahí hablaremos en la segunda parte de esta edición de Deportes en la Linterna de la Hoya Lorca Club de Fútbol. Un equipo que se llevó ayer un jarro de agua fría con esa derrota 0-1 ante el Yeclano Deportivo. El equipo de García San Juan se impuso con un gol de Donete, se hace mucho más líder, marca más distancias junto con Águilas y con el Mar Menor. Equipo que ahora es tercero junto con la Hoya Lorca Club de Fútbol con 72 puntos y la Hoya Lorca Club de Fútbol no consigue su objetivo como era el buscar hasta el final de temporada ese primer puesto. Necesita escalar peldaños, ya están los cuatro matemáticamente metidos en la liguilla de ascenso, ya están los cuatro equipos metidos en la lucha por el playoff. Y el objetivo también de los de Sebas Jurado es llegar en las mejores condiciones posibles a esa liguilla de ascenso. Por lo tanto, esos van a ser los temas de los que les vamos a hablar esta tarde. Lorca Atlético, La Hoya Lorca, Club de Fútbol. Después de esta pequeña pausa, después de este pequeño alto en el camino. Juan Bautista Borja, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y ahí estamos, trabajando para que Juan Fran tenga la mejor estructura, la mejor moto, para que intente ganar el campeonato de España. Joaquín Vigueras, buenas tardes, hombre. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se queda sin flequillo. ¿Sin flequillo, Joaquín? Desde que tiene perra ya no tiene flequillo. Tu opinión. Ignacio Peñarrubia, Juan Raúl Molina, Baltasar Barnés, Antonio Úbeda y Juan Morata. Cinco camisetas del Wild Wolf. Así son las tertulias de Deportes Copelorca. ¿Qué tal, Coloma? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí he encantado estar con vosotros. La verdad es que esta cancioncita se la ha pegado a todo el mundo y a mí también. Todos los miércoles, desde las 3 y 10 a 4 de la tarde, en el 89.2 de FM y 1215 de Onda Media. ¡Que no te lo cuenten! Este miércoles 25 de abril, desde las 3 y 10 de la tarde, Tertulias Deportes Copelorca, en Café Bar, Alimer. A la turca, primer restaurante turco auténtico de Lorca. No te confundas, restaurante a la turca. Servicio a domicilio a partir de 8 euros. Con pedido superior a 16 euros, regalo de litro de Coca-Cola. Conoce nuestra cómoda terraza. Restaurante a la turca. Tradicional sabor turco, calidad y de confianza. Restaurante a la turca. En pasaje del convento. Teléfono 968 47 89 67 y 674 40 31 53. Comenzamos esta segunda edición deportiva y como hemos dicho, vamos a hablar de ese partido Cádiz 4-Golorca Atlético 1. Quizás un resultado demasiado abultado para los méritos realizados tanto por el conjunto de José González como para el equipo de Galeana. Dejó buenas sensaciones el conjunto blanqueazul en la tacita de plata, en un estadio impresionante, con un gran ambiente. Así lo detallaba, así lo indicaba Galeana en rueda de prensa. Primero que ha sido para nosotros y para mí, bueno, espectacular el ver el Ramón de Carranza, la afición y, bueno, y vamos, prácticamente el ambiente y todo era de primera división y esto gusta. Bueno, pues el análisis, pues, bueno, estaba claro que teníamos enfrente un equipo que, bueno, que no voy a decir nada porque, porque nada, voy a descubrir porque va líder y eso lo dice todo. Y, bueno, y nosotros, pues, a ver, hemos venido a, nosotros hemos venido a, puesto que como la liga no se acaba aquí, nosotros competimos no solo para este partido, sino competimos para más. Y hemos venido a reforzar nuestro juego, nuestra idea de juego y nada más, tratar de seguir creciendo porque nuestro objetivo es salvarnos. Marcó el primer gol vaquero para el conjunto cadista, incluso llegó a empatar Dieguito, consiguió el empate en el minuto 22, pero poco duró la alegría para el Lorca Atlético, que, como decimos, realizó ayer un buen partido. Al técnico blanca azul, a Galeana, le gustó el juego de los suyos y el rendimiento que dieron sobre el terreno de juego. Juega o cómo se gana o cómo se empata o cómo se pierde, pero es que nosotros, nosotros tenemos más, más liga, nos quedan tres partidos y nosotros no podemos jugar en función de contra quién juguemos. No, no, nosotros tenemos que, que reforzar nuestra idea de juego y hacernos cada vez más fuertes, más y mejor consolidada y seguir evolucionando. Creo que el equipo ha evolucionado, creo que a mí, el equipo, hombre, que me gustaría que fuera brillante, claro, y a todo el mundo nos gustaría que todo a nuestro alrededor fuera brillante, y más lo que nos toca, ¿no?, en el alma y en el sentimiento. Pero bueno, hemos venido a hacer un partido lo más decente posible y, bueno, yo, y creo que lo hemos hecho. Pues ahí estaban las declaraciones de Galeana, un hombre que también hablaba de que a balón parado sufrió muchísimo. Lo indicaba Manuel Morales, nuestro compañero de Copecadiz, que decía que en defensa, pues el Lorca había dado muchas facilidades. Sobre ello hablaba Galeana. A ver, la verdad es que no han creado muchos problemas a balón parado. Vamos a tener que, vamos a tener que hacer un examen de conciencia, el primero yo, evidentemente, y trabajar más esa faceta porque, de hecho, los tres primeros goles han sido a balón parado. Dos córner y un penalti, con lo cual los tres primeros goles es a balón parado. Entonces, pues a balón parado no han creado muchos problemas. Hombre, qué duda cabe que se da por hecho que en el juego dinámico, con tan buenos futbolistas, es evidente que te creen problemas, bueno, eso es que es evidente. Pero bueno, no esperábamos que a balón parado nos crearan tanto y, bueno, creo que el penalti, si nos vamos al descanso con 2-1, bueno, yo creo que a lo mejor, no sé, quizá que en la segunda parte de nosotros nos haya faltado un poquito de creer más en nosotros, ¿no? Bueno, porque creo que se han dado las circunstancias para que nosotros controláramos todavía un poquito más el partido. Pero bueno, ha sido como ha sido y como ya nada se puede hacer, pues tratar de sacar conclusiones para el domingo que viene, que es donde nos jugamos la vida prácticamente. Efectivamente, el domingo que viene comenzarán las dos finales para el Lorca Atlético y el ser o no ser, como hemos dicho anteriormente, en la categoría de bronce del fútbol español. Lo sabía también José González, que el equipo del Lorca llegaba un tanto necesitado y, por eso, el rendimiento de su equipo. Hoy jugamos contra un equipo que se jugaba, pues, una parte importante de su futuro, que está en una situación complicada y pienso que, bueno, a lo largo de los 90 minutos hemos sido acreedores, pues, yo creo que hemos sido acreedores al resultado. Entonces, satisfecho porque la afición también ha estado contenta y, bueno, es importante este paso, sobre todo, bueno, por los momentos que estamos y, sobre todo, por la necesidad imperiosa que nos están marcando los que vienen detrás, ¿no? Tiene que ganar el Cádiz y sí o sí tiene que ofrecer buen juego. Ayer consiguió, como decimos, una victoria quizás abultada y, como decía Galeana, ese penal tiene el minuto 45, pues, hizo el que se minaran, sobre todo, las ilusiones de los blanqueazules en la segunda parte, aunque hicieron un buen partido en todo un Ramón de Carranza. Pero llega la hora de la verdad. Todo lo que ha sucedido hasta la fecha queda en un segundo plano, ya que el Lorca Atlético tiene ante sí la doble cita en casa ante sus más directos rivales. Han transcurrido 35 jornadas de liga y el trabajo de estos siete meses de competición se puede salvar o tirar por la borda en los dos próximos partidos. La primera de las finales será el domingo, cinco y media de la tarde, en el Artes Carrasco, ante el club de fútbol villanovense. El equipo extremeño en el que milita Sergio Narváez está salvado y llega sin presión al Coliseo Lorquino. Raúl Barcos, el pivote defensivo canario, no podrá jugar ante su exequipo debido a la intervención quirúrgica a la que se someterá durante la semana para reconstruir el tendón del dedo anular de su mano izquierda. Su puesto será ocupado casi con toda seguridad por Campillo. El murciano ya está recuperado y puede ser el recambio natural en el esquema de Galeana. El técnico tampoco podrá estar en el banquillo. Cumplirá su segundo partido de sanción y será Joaquín Arregui, el segundo de a bordo, el que reciba las instrucciones de un Galeana que no estará quieto en la grada principal del estadio Artes Carrasco, como ya hemos podido comprobar en diferentes partidos. A la baja de Raúl Barcos hay que sumar también dos bajas importantes en el esquema. Lorquino, Juanjo, el interior derecho murciano, y Nico, el argentino que actúa de enganche, vieron la quinta cartulina amarilla en la derrota de ayer 4-1 ante el conjunto amarillo. Durante la semana tendrá que trabajar Galeana las diferentes variantes que se le presentan en los dos puestos. El club sabe la importancia de ese partido ante el villanovense y por ello ha vuelto a repetir la iniciativa de hace 15 días. Todos los desempleados que entreguen la cartilla de desempleo debidamente cumplimentada y actualizada junto al DNI recibirán una entrada de forma gratuita para presenciar el partido. El horario en el que estarán abiertas las oficinas será de lunes a viernes de 10 a 1 y media de la mañana y de 5 a 8 de la tarde oficinas en automáticos Alcántara en Placica Nueva. También en el estadio Artes Carrasco desde una hora antes del inicio del encuentro se podrá retirar esa entrada. Recordamos, imprescindible presentar el DNI y la cartilla del INEM debidamente actualizada. Esa es la última hora del Lorca Atlético. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Vamos a hacer una pequeña parada porque dejamos la segunda división B y hablamos de tercera división de esa derrota de la Olla Lorca Club de Fútbol ante el Yeclano 0-1. ¿Conoces Cafetería Javier's? Abrimos a las 7 de la mañana para que tomes un buen desayuno. Te esperamos para el aperitivo con una buena cerveza en la mano. Si quieres comer te damos a elegir o tapeo o nuestro menú diario por solo 10 euros todo incluido. El cafelito de la tarde lo podrás tomar como te gusta en nuestra terraza. Y el fútbol con las mejores copas. ¿Qué más quieres? Cervecería Javier's en La Olla. En tercera división también se ha disputado la jornada número 35. Faltan 9 puntos para poner el punto y final a la liga regular y ya se saben los equipos que jugarán la liguilla de ascenso a segunda división B. Yeclano Deportivo, Águilas, Mar Menor y La Olla Lorca Club de Fútbol están clasificados matemáticamente pero falta saber en qué posición. Ayer se anotaron 33 goles repartidos de la siguiente forma. La Olla Lorca Club de Fútbol 0, Yeclano Deportivo 1. Tonete hizo el único tanto del partido para los visitantes. Esperanza 1, Minera 0. Víctor Guirao fue el autor del único tanto del encuentro. Ucán Murcia 5, Águilas 1. El protagonista del partido fue Carrasco, autor de los 5 goles de los católicos. El tanto costero fue obra de Ginés Meca. Santomera 2, Jumilla 2. Belló en dos ocasiones para el Santomera, Forte en dos ocasiones para el Jumilla. Molina 2, Plus Ultra 1. Mara y Roberto Ruiz para el Molina. El tanto de los de Llano de Brujas fue anotado por Andrés. Avarán 2, Fortuna 2. Valentín y Canario, autores de los goles del Avarán. Juanjo y José Manuel anotaron para el Fortuna. Mar Menor 4, Pina 3. Carlos Rodríguez en dos ocasiones. Emilio Rodríguez y Javi Rodríguez fueron los autores de la goleada en el derbi del Mar Menor. Atlético Pulpileño 3, Club Deportivo Cieza 4. Chiqui y Jorge Pérez en dos ocasiones para los almerienses. Doblete de Barriles y Caranca para el Cieza. Bala Azul 2, Real Murcia Imperial 1. Los de Luis Franco se impusieron con goles de José Agustín y Palote de penalti. El tanto pimentonero fue obra de Migue. Con estos resultados, primera posición para el Eclano Deportivo con 81 puntos. Segundo, Águilas con 77. Tercero, Mar Menor con 72. Y cuarto, La Hoya Lorca Club de Fútbol también con 72 puntos. El gol a veracha a nivel particular hace que La Hoya sea cuarta. Quinta posición para el Cieza con 62. Sexto, Real Murcia Imperial con 56. Séptimo, Ucán Murcia con 55. Octava posición para el Balazul con 49. Noveno, Jumilla 44. Décimo, Club Atlético Pulpileño con 42. En un décimo posición, La Deportiva Minera con 40. Décimo segundo, El Pinatar con 37. Los mismos que el Plus Ultra. Décimo cuarto, Molina con 31. Y décimo quinto, El Fortuna con 29 puntos. Descenderían ahora mismo a Territorial Preferente. El Santomera, décimo sexto con 27 puntos. El Cartagena FSE, también décimo séptimo con 27. La Esperanza, décimo octava con 24 puntos. Y colista, El Avarán con 21. Bueno, pues ya se saben los cuatro equipos que van a jugar esa liguilla de ascenso. Será el Yeclano Deportivo, el Águilas, el Mar Menor y la Hoya Lorca Club de Fútbol. Pero falta derimir cuáles serán las posiciones. El Yeclano Deportivo ayer dio un paso de gigante. Dio un golpe en la mesa para ser el líder. El Águilas, 81 puntos, aventaja en cuatro al Águilas que pinchó 5-1 ante el Ucán. Y luego pues ahí Mar Menor y la Hoya Lorca Club de Fútbol, 72 puntos a 5 del Águilas. Pues lucharán por quedar en tercera o cuarta posición. El Águilas tiene partidos complicados, como es el caso del próximo domingo ante el Atlético Pulpileño. Salida ante el Mar Menor. Bueno, queda mucho todavía, quedan nueve puntos en juego. Y la verdad es que los puestos todavía pueden tambalear. La Hoya Lorca Club de Fútbol, ayer fue claro dominador del partido en los primeros 45 minutos. Dos dispuso de las mejores ocasiones, Toni Bernal fue el mejor de Yeclano. Pero en los instantes finales, Tonete mató el partido para los del altiplano. Sebas Jurado analizaba ese partido en los micrófonos Deportes Copelorca. Sí, nosotros sabíamos que iba a ser un rival duro. Lógicamente van primero y ellos venían a especular con esos seis puntos de ventaja. Dejarnos a nosotros el balón y a defender bien porque hasta el 0-0 les venía bien. A partir de ahí, los últimos 15 minutos nosotros tenemos que arriesgar. Porque tenemos que intentar desequilibrar el partido. Y es donde ellos aprovechan esa mínima ocasión que han tenido en el 85. Que no ha sido ni una ocasión. Bueno, hay un despiste nuestro por también querer coger un poquito de aspectos más ofensivos. Y ahí se han adelantado. Creo que es un partido dominado totalmente por nosotros. Donde si nosotros somos capaces de meter las ocasiones que hemos tenido, el signo hubiese sido otro del partido. Se sigue cumpliendo la máxima. El que perdona termina pagando, como decía Manolo Molina. Lo que suele pasar normalmente en el fútbol, que cuando perdonas las ocasiones que tienes, pues luego a veces lo pagas caro y bueno, lo hemos pagado posiblemente en el único acercamiento que han tenido al área. Y bueno, lo han hecho el 0-1 y creo que un resultado totalmente injusto. Pero el fútbol es... gana el que marca. El fútbol es así, gana el que marca. Y ayer el único tanto del partido lo firmó Tone, de un hombre con mucho peligro. Y que ayer lo volvió a demostrar. La cara buena del partido, la cara buena por sacar algo positivo, regresó de nuevo a los terrenos de juego Hugo Espinosa. Sí, la verdad es que ha sido un poquito más larga de lo esperado. He estado un mes y pico, pero bueno, importante recuperarse bien. Y la verdad es que sí, tenía muchas ganas, pero bueno, un poquito fastidiado por la derrota. Fastidiado por la derrota, ahora queda luchar, ¿no? Seguir luchando en estos partidos que quedan para conseguir estar lo más alto posible, ¿no? Sí, nosotros hoy teníamos un partido importante. Nos jugábamos el ser primero. Teníamos que ganar por dos goles o más. Yo creo que ellos se han encontrado con demasiado premio para lo que han hecho. Pero bueno, ese es el fútbol y ahora pues a luchar. A luchar en los próximos partidos, el próximo domingo, el equipo azulón se enfrentará al Cartagena FC, un rival que está luchando por salir de la zona de descenso. Para el técnico García San Juan, para el técnico visitante, el duelo lo vio de esta forma. Sí, yo creo que bueno, la primera parte ha pasado un poquito lo del mar menor, que el ritmo no se podía mantener y la olla ha tenido que bajar un poquito esa movilidad, esas ayudas permanentes que estaba teniendo y entonces se ha tranquilizado un poquito más en esa posesión tan grande que tenía la olla con respecto al Yeclano. Eso unido a que hemos salido mucho más centrados, teniendo mucho más control en la vigilancia, en la segunda jugada de ese balón parado, pues ha hecho que hayamos tenido la suerte en esta salida que hemos hecho, el ese zarpazo y van a los tres puntos. Sí, bueno, él no había ganado nadie, había tenido seis puntos en todo el año. También es verdad que nosotros como forasteros hemos tenido ocho. Pero bueno, te contesto un poquito la respuesta de ayer de Real Madrid. Queda, queda, queda nueve. Tenemos una salida muy difícil en Minera, tenemos un derbi con el Jumilla, tenemos luego otra salida a Cruz Ultra. Vamos ahí pasito, pasito. Y no cabe lo menos duda que hemos pegado un puñetazo en la mesa, pero tenemos que completarlo. Queda muchísimo, por supuesto que sí. Y ayer había sabor a partido de playoff. Así más o menos son los partidos que se encontrará la Olla Lorca Club de fútbol en su andadura por el playoff que comenzará a mediados del mes de mayo. Por último, escuchamos al guardameta, a Navarro, que decía que también se iba con la cabeza baja porque el equipo merecía más. Bueno, pues la verdad que sí, ¿no? Porque ellos la verdad que han tenido una vez a puerta, y ha sido el gol, ¿no? Han estado atrás, nosotros hemos sido los que hemos querido jugar, los que hemos tenido las ocasiones, que no, bueno, no las hemos salido a aprovechar. Y nada, ellos han llegado una vez, un pelotazo, y bueno, una jugada un poco afortunada para ellos, y nada, nos vamos así un poco con el murro hacia abajo, pero bueno, importante también era dar la cara. Estos son los partidos que nos vamos a encontrar en Liguilla, y bueno, a ver si luego en Liguilla tendremos más fortuna. Efectivamente, partidos en Liguilla, pero se sigue cumpliendo una máxima también para la Olla Lorca Club de Fútbol. No gana a ninguno de los equipos de arriba, no lo ha hecho con el Yeclano, no lo ha hecho con el Mar Menor, al Águila sí le ganó en la primera vuelta, pero con el Cieza tampoco lo consiguió. El equipo de Sebas Jurado, como decimos, esta tarde ha regresado de nuevo a los entrenamientos, mañana descanso, el miércoles de nuevo entrenamiento, pensando ante el Cartagena F6, pensando, por supuesto, en la Liguilla de Ascenso. Ponemos punto y final a esta segunda edición deportiva, regresamos mañana con más deporte. Hasta entonces, que pasen una feliz tarde.